La cocina latinoamericana gana adeptos en Tailandia. Aunque los tailandeses son en general reacios a aventurarse con platos de otros países, los sabores y colores de la gastronomía de América Latina han ganado espacio entre sus preferencias. La más solicitada, la mexicana, en parte por la afición local al picante. En este restaurante de moda nos faltan las alusiones a la cultura azteca, el tequila o los famosos tacos. Otra propuesta de éxito es este restaurante peruano que explota la cocina Nikkei, la fusión de los sabores peruanos y japoneses. Su plato estrella es el ceviche, pescado crudo marinado en el estimulante jugo de tigre a base de zumo de limón, cilantro y ají amarillo, al que acompañan con el popular pisco sour. Y la oferta no queda ahí. Locales brasileños o argentinos se suman a esta oleada de restaurantes latinoamericanos que cosechan éxitos ante la calidad y el buen precio de la cocina local.